¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Mi bolsa! ¡Guardias! ¡Al ladrón! El último imbécil que actuó como tú, tuvieron que recogerlo. ¿De qué apestó su agujero a salir? ¡Idiota descerebrado! ¡Hadme el favor de regresar a él! ¿Está aquí? ¡No, no, no lo harás! ¡Recibirás lo que te mereces, bastardo! ¿Si rompes las reglas? ¡Te rompemos los huesos! ¡Maldición! ¡Se nos escapa! ¿Qué es? ¡Tú! ¡No está aquí! ¡No, no! ¡Aquí está un poco! ¡Basta! ¡Puedes sentir tibiu! ¡Aviso del rey! ¡Sí! ¡El galeno! ¡El tratamiento con las náquiladas de Santibuelas, traídas por los mercaderes de las Indias, llenará casi cualquier mal y dejará vuestro cuerpo limpio de impurezas! ¡Atención! 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 El buen Fray Donato quiere recordar a todos los buenos cristianos la necesidad de ser caritativos en estos tiempos de necesidad. Las ofrendas... ¡Venga! ¡Vamos ya! Buongiorno. 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 Mi padre dijo que aquí había una puerta ¡Ammirate la pinza del diseño! 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 Tengo que llevarle esto a Messerubert ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? ¡No! ¿Qué quieres entonces? ¡Que mueras! ¡Apártate de mí! ¡Me temo que eso no va a ocurrir! ¿Por qué no exploramos otras alternativas? ¿Una especie de artista? ¡Ahora! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Qué divertido, señor! ¡Qué divertido! ¡Que el bien que te bendiga! ¡Eres grande, torsado! ¡La venganza es un plato dulce! ¡Puedo comprarlo! ¡Que hagas a mi buenísima cruz! ¡Crescino! ¡Perdóname! ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... Es que... Calma, hijo. Toma aliento. Y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. ¡Ah! Ya veo. Es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Gracias, señore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. No. 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 ¡Ahí! ¡A por él! ¡Escapa! ¡Deténéle! ¡Escapa! El arte del cambio advierte a sus miembros que eviten a los Ventiboyi de Bolonia. Un respetado miembro ha sufrido importantes retrasos en los pagos. Y esto ha provocado esta drástica medida que se mantendrá hasta que la situación se resuelva. ¡Escapa! Giovanni Auditore, tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercármelas. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, te veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor huerto! ¡Eres uno de ellos! ¡Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya! ¡Lo juro! ¡Padre! ¡Por allí! ¡Atrapad al chico! ¡Es uno de ellos! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Que no escape! ¡Será mejor que huyeras. ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Cogedle! ¡Aquí! ¡Detenedlo, ragazzi! ¡Bravo, bravo! ¡Fueos, maldita sea! ¡Fueos, maldita sea! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy hacia allí. ¡Gracias por ver! 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 Esa capa... está pasada Yo no he visto ¡Ahí! ¡Dónde escaparás! ¡Me he perdido de vista! ¡Mirad! ¡Está justo ahí! ¿Ha desaparecido? ¡Ahí abajo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Tus entrañas van a declarar la plaza! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué diablos! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Bien es esto! ¡Parece que te he molestado! ¡Ajá! ¡Por darle el paso! ¡Sí! ¡Te han dado tu merecido! ¡Perdóneme, señor! ¡No quería... ¡Ay! ¡A por él! ¡Perfecto! ¡Corre directo hacia el cuartel! ¡Cinco florines contra uno! ¡A que le arranco las orejas... ¡Están logrando escapar! ¡Baja! ¡O muere! ¡Ahí abajo! ¡Ah! ¡Si rompes las reglas, te rompemos los huesos! ¡Aarrako! ¡ above! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, no sé qué me ha... ¡Gracias! 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 Creo que me he equivocado de edificio. No, no es aquí. Es todo un placer conocerte, Méser Etzio. Aneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor. Llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino Etzio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Comodos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Bondi? Perdóname, señor. Es impresionante. Y también te estoy perdiendo. ¿Dónde habrá ido a parar? La forma de ese caza, el suelo. Muy interesante. ¿Cómo? ¿Me lo he dejado? ¡No lo tenía! ¡Auxilio! ¿De dónde será ese tipo? ¿De Nápoles? ¡Qué vergüenza! ¡Maldito bastardo! ¡Vamos, álbum! ¡Bien! Ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles. Vamos a enseñarte a robar. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Edshir, no te ves entretenido. ¡Sos gorro! ¡Que alguien le detenga! ¡Basta! ¡Qué guapo! ¡Qué bien! ¡No seré parte de esto! ¡Maldito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Basta! ¡Basta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha estado muy bien! ¡Oh, vergoña! ¡Oh, vergoña! ¡Verla malora! ¡No quiero ser parte de esto! ¡Así se hace! Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que irnos. Tan inocente. Y tan mono. Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo, debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? ¡Ah! Tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! ¡La cuchilla y el brazal de mi padre! ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí. ¿Pero qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás. Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. Yo también fui traicionada. ¡Gracias! No puedo hacer eso, al menos no igual de bien. Enseguida. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Suéltame! ¡Ahí, a por él! ¡Esta vez te escaparás! ¡No serás malo! ¡No serás malo! ¡No serás malo! ¡No serás malo! ¡Presto! ¡Ayuto! ¡Sálvate mí! ¿Está pasando? ¿Pero no tienes después de que yo morro? ¡Porco diabolo! ¡Asesino! ¡Tengo que ir! ¡Dios mío! ¡Es un asesino! ¡Salvado! ¡Diado! ¡Esto no! ¡Otra vez caída! ¡Bolita capuchas! ¡No están todos! ¡Atención! ¡Se ruega al mercader de vino que dejó su cargamento junto a la carnicería de Vito que lo retire antes de que pase por allí la procesión de la Santa Cruz esta tarde! ¡Si no lo hace, deberá pagar una multa! ¡A todos los miembros del arte de la seta! ¡Cuidado con la última remesa de minerales del mercaderio! ¡Varios miembros han recibido bronce de mala calidad de esta procedencia! ¡Y sospecha que el hombre debe de ser fraco! ¡Ese tío! ¡Porque es otra untenente. ¡Se es müm welche por arte de mi vida! ¡Estはい! ¡Bol klik! ¡SUS acho! ¡Fu! また la protection de mi vida por asídzoo! ¿Qué puede explicar que un hombre haga? ¡Ah, claro! Tiene que haber una mujer. ¡Oh! ¡Eche, auditores! No, no esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. ¡Ah, qué pasticho! Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿o qué? Sí, sí, sí. Asombroso. Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma. Está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene. Pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta... Por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Por orden de la guardia de Florencia. ¡Abrid esta puerta! Eh, un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? Conmigo no se haga el tonto. Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Por ahí. Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entregue a la ciudad para que investigue. Tentado en el Eventingale. No. 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 Estaráamology. No. 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 Gracias por ver el video 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 Ponlo ahí ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias Leonardo Por todo De nada Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla Claro Ahora creo que debería volver junto a Paula Preséntale a mis respetos Persona del Google ¡Gracias! 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 Buenaserata. ¡Precios de noble para ropa de noble! No lo hubiera creído. Un curioso atavío. Conozco a ese... ¡Ajá! ¡Detenedle! Las últimas palabras para que... ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! ¡Esto me promete! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja que te mate al infierno! ¡Apollo! ¡Pero malos! ¡Un asesino suelto! ¡Un asesino suelto! ¡Un asesino suelto! ¡Mejor! ¡Mejor será que... ¡Bravo! ¡No, por favor! ¿Qué hacen esos ineptos de la guardia? ¡Muy, por favor! ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Otra pobre alma que se reúne con San Pedro! ¡Descanse en paz! Otro mercenario Que no va a lanzar Oh Oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.